Listín Diario, el periódico de los dominicanos, presenta al tanto con lo que pasó un día como hoy. 14 de diciembre del año 37, nace Nerón Claudio César, emperador de Roma. Es el último representante de la familia Juliá Claudio. Cuando Claudio murió, los pretorianos eligieron a Napoleón como emperador, elección que fue confirmada por el Senado, Nerón tenía apenas 17 años cuando accedió al trono, siendo sus primeros años de gobierno bastante positivos. 1877, se le otorga a Thomas Edison la patente para el fonógrafo. Este hombre posee méritos como el más grande inventor de los Estados Unidos, y quizás de la historia. Listín Diario, el periódico de los dominicanos, presentó al tanto con lo que pasó un día como hoy.